El destino es Es tu piel y mi piel, todo lo que está bien Y siento como el corazón no puede más Entraste en mi vida como un huracán Es tu ser que me hace ver Que afortunada soy por sentirme arder Corazón Amor es presente, no piéntate mañana Y verás Amor es presente, no piensas en mañana Desde cero Todo lo que tengo es mío desde cero Nací con brillo pero sin dinero Para ganarme solo al mundo entero Tengan cuidado, tengan cuidado, cuidado Que tengan cuidado Por eso ya no corras más Amor es presente, no piensas en mañana Y verás Amor es presente, no piensas en mañana La vida no va a esperar Si me amas de verdad El tiempo está en tus manos Por eso las barras más El amor es presente, no piensas en mañana Agotado está, agotado está mi corazón De tanto amor, tanto amor, tanto amor Dime que sí, que soy más que un referente Por eso ya no corras más Por eso ya no corras más Amor es presente, no piensas en mañana Todo lo que tengo es en su casa, ¿cómo dice? Y verás Amor es presente, no piensas en mañana La vida no va a esperar Si me amas de verdad El tiempo está en tus manos Por eso ya no corras más Amor es presente, no piensas en mañana ¡Qué bueno! Lali, Nicolás Olmedo Amor es presente